¡Suscríbete! 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 a desarrollarnos, porque como ahora mismo todo es una incógnita, se supone que no entraría dinero, pero Miguel, yo estaba recordando que la última oferta que hizo el Barça en esta retransmisión que todos vivimos del fichaje de Neymar, fue un ofertón desde mi punto de vista, porque fueron 130 millones y ahí metieron, si no recuerdo mal, a un Titi, creo que al de Embele, no, a un Titi a Rakitic, a Rakitic, el Rakitic estaba por ahí, por medio, si no dijeron que sí a esa oferta, por un jugador que sí, que Neymar, que está como loco por la música, que dice al Barça, yo no sé si esto les va a convencer en París. Claro. Claro, si aquí ya dijeron que no, imagínate ahora, hombre, habrá pasado un año más, en medio de la crisis del coronavirus, bueno, no lo sé, yo creo que el Paris Saint Germain va a pedir a Griezmann, o sea, como no puede ser de otra manera, y está en su derecho, como se dice que ya lo ha hecho el Inter de Milán, salió otro día en la Gaceta de los Sport, están en su derecho, lo van a pedir, y al final lo que no van a permitir, y menos el Paris Saint Germain, que no se lleva bien con el Barça, es que estos quieran traspasos a la carta, ¿no? O truques a la carta. Claro, lo que pasa es que también la temporada que ha tenido Griezmann con el Barça, que tanto se esperaba de él, y al final, pues mira, no ha salido como ni el propio Griezmann esperaba, ni como el Barça esperaba, yo no sé si al final le introducir a un jugador como Griezmann, por uno como Neymar, que bueno, que al final todos sabemos cómo es, pero donde mejor ha venido ha sido en el Barcelona. Bueno, vamos con Jamie Hirston, Jamie desde Barcelona, que está súper al corriente de todo lo que pasa, de todo lo que pasa con Neymar, con Lautaro, con todos, absolutamente con todos. Jamie, antes de nada te voy a enseñar unas declaraciones que ha hecho Rivaldo, que fue jugador del FC Barcelona y que tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre Dembélé. Son estas, y te pregunto también si tiene razón. Dice Rivaldo, sigue siendo un jugador con un gran potencial, pero creo que este verano podría ser la oportunidad perfecta para que el Barcelona lo venda o entre en la operación de alguno de los jugadores que el Barça persigue. No ha cumplido las expectativas y él podría rehacer su carrera en otro club donde se sienta más seguro para jugar lo mejor posible. Bueno, yo repasé ocho lesiones desde que llegó al Barça Dembélé. Jamie, tiene razón, Rivaldo, lo mejor es que coja la puerta y se vaya a otro lado. Buenas tardes, Ana. Bueno, hay un problema para el Barça y es que Dembélé no es fácil ahora mismo de colocar en un equipo por el valor que aspira obtener el Barça por ese largo historial de lesiones. Yo creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Ousmane Dembélé desde que llegó al Camp Nou, precisamente por eso, por las lesiones. Pero antes de continuar me gustaría haceros llegar una cosa y es que esa oferta no existe por parte del Barça al PSG. No existe oferta como tal en la que se incluye a Dembélé, Untiti y Todibó. Lo que sí que saben en Barcelona es la voluntad del PSG de afrancesar su plantilla y ahí es donde el Barça vería con buenos ojos intentar jugar sus cartas. Pero la oferta no existe como tal. Es consciente el Barça de que si el año pasado el PSG le dijo que no a una oferta similar más bastante dinero, este año no puede ir con las mismas o casi las mismas cartas. Y es más, te digo, en esa operación por Neymar el Barça lo que aspira es a abonar poquito dinero y casi todo centrado en trueques porque no existe dinero para comprar a Neymar y a Lautaro y la prioridad, como os voy a ir explicando aquí en Binesports, es Lautaro Martínez. Volviendo al tema de Dembélé, también hay una cierta preocupación en el club acerca de cómo está evolucionando en su lesión porque recordemos que Dembélé tuvo una etapa en la que hacía lo que quería en su casa, comía lo que quería, se acostaba tarde jugando a los videojuegos, eso se logró controlar con gente dentro del club, gente incluso puesta por el propio entorno de Ousmane para que tuviera todo en cuenta a la hora de maximizar su rendimiento. Ahora, esas figuras no existen porque está confinado en su casa como el resto, así que en el Barça están un poquito preocupados por lo que pueda derivar esa lesión de Ousmane Dembélé, pero sí está en el mercado, sí se va a usar para algún trueque, así es posible, pero es que que no estén en el mercado, Ana, hay tres futbolistas en el Barça, Ter Stegen, Messi y De Jong, el resto, todos pueden formar parte de trueques. Madre mía, bueno, lo que tú decías, que el Barça el problema que tiene también es económico y que ahora mismo pues la operación en la posibilidad de llegada de jugadores sería con un trueque, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que prioriza la secretaria técnica del FC Barcelona, también es lo que prioriza el presidente José María Bartomeu que se ha puesto manos a la obra en cualquier operación, ha cogido las riendas tal y como ha cogido las riendas, por ejemplo, en la operación de Frenkie y De Jong y él es el que va a supervisarlo todo y van a estar muy pendientes, insisto, de lo que os acabo de comentar, no se va a gastar una gran cantidad de dinero, esperan esas operaciones de intercambio y yo creo que están empezando a entender que es muy complicado por no decir imposible que vengan Lautaro y Neymar a la vez a Barcelona y puestos a priorizar van a priorizar al delantero del Inter. Bueno, Jaime, un beso muy fuerte y cuídate mucho, adiós, chao, adiós, adiós, a la vez, 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 Atlético de Madrid, tú lo habías comentado justo al inicio, la UEFA parece que le estaría invitando, ojo que esto no es oficial, ojo que quien lo dice es muy fiable, es la cadena cop, es el partidazo, es Juan Antonio Alcalá que ya ha dicho varias cosas en los últimos meses, años, que se han terminado cumpliendo, anoche lo anunciaban, lo decían en la radio, lo ponían luego en Twitter, esa invitación que le estaría haciendo la UEFA al Atlético de Madrid en caso de que se cumpla el escenario que ha propuesto la Real Federación Española de Fútbol si no se reanuda la Liga y es que vayan a la Champions Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad y a la UEFA el Atlético de Madrid y el Getafe. ¿En qué se basa o en qué se basaría la UEFA si esto es verdad? En que la Lete ha jugado dos finales en los últimos años, la de 2014 y la de 2016 que ya es un equipo español el único clasificado de forma matemática a esta edición en los cuartos de final que está todos los años en esta competición y que es un equipo protagonista le haría ese wildcard esa invitación y esto desde luego va a generar una cierta polémica yo creo entre otros equipos de la Liga. Hombre, a mí me parece fatal te lo tengo que decir o sea entonces ahora no sé cualquier otro equipo puede decir oye pues a mí también hacerme el favor oye pues a mí también el Valencia que estuvo yo creo que también en una situación parecida hace unos años con esta clasificación por segundo año consecutivo pues también diría oye pues yo me estoy acordando ahora no sé a mí la verdad que todo me va a parecer injusto las cosas como son o sea yo entiendo que en esta situación si por ejemplo la Liga para y se decide que las cosas se queden como están los del Madrid dirán oye pues es que es injusto que el Barça sea campeón de Liga los que se quedan fuera de la Champions dirán es que es injusto que estos vayan a la Champions porque no ha terminado la competición pero bueno o sea las cosas son así y ok pero ya que que la UEFA invite al Atlético de Madrid y haga una excepción a mí la verdad es que no me parece para nada justo o sea y te estoy diciendo Miguel que ahora mismo cualquier escenario va a ser injusto pero esto ya es como rizar el rizo a mí me parece no sé a ti sí fíjate que yo no soy defensor de la Federación Española de Fútbol más bien todo lo contrario pero yo creo que lo que ayer hicieron era adelantarse un escenario creo que el único error que cometieron fue el de decirlo ya no hay necesidad de decirlo ya tienen que pensarlo tienen que apuntarlo meterlo en un papel meterlo en un cajón y dejarlo ahí por si acaso esto ocurre porque lo que vas a conseguir diciéndolo ya es enfadar a los equipos pero ojo yo estoy convencido de que esto no va a ocurrir ahora bien lo del Atlético de Madrid lo de la UEFA con respecto al Atlético de Madrid mira si la UEFA se puede reservar el derecho eso digo yo que estará en sus estatutos porque dicen que eso es así el derecho de dar un wildcard de dar una invitación a un equipo ahí no se puede decir nada y es verdad que el Atlético de Madrid en los últimos años pues ha hecho bastante más méritos que Valencia que Getafe el Sevilla vamos a dejarlo fuera porque el Sevilla estaría adentro pero espera el Sevilla estaría adentro sí pero lo que te quiero decir que sí yo entiendo que es un equipo protagonista el Atlético de Madrid y de hecho mira para darte un plus a ti y para decirte que bueno que a lo mejor podría estar un poquito más de acuerdo contigo en el hecho de que ahora mismo es el único equipo que sigue adelante de los equipos españoles en la Champions porque recordemos que el último partido que pudimos disfrutar de fútbol fue la eliminación del Liverpool del vigente campeón frente al Atlético de Madrid ¿no? Sí, sí es otra de las razones por las cuales la UEFA le estaría dando la invitación al Atlético a mí no me parece mal yo creo que son excepciones que se pueden llegar a entender en el fútbol pero vamos que insisto que eso no va a ocurrir o sea que las competiciones van a terminar y yo lo que creo que está haciendo ahí la federación es adelantarse al hecho de que la UEFA si pone un due date si pone un límite una fecha límite tenga que ir unos clasificados y no puede hacer otra cosa que remitirse a la clasificación ¿no? Bueno pues como tú dices son escenarios vamos a ver qué sucede con todo esto si finalmente se puede terminar la liga que sería lo ideal para todos para los aficionados para los periodistas para todos pero bueno vamos paso a paso y hace casi 34 años de una imagen que dio la vuelta al mundo es uno de los goles de los mundiales en toda la historia fue la famosa mano de Dios y Diego Armando Maradona ha explicado cómo fue ese momento y la verdad Miguel es que no tiene desperdicio adendo yo buscaba una pared yo buscaba una pared porque los 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 ingleses eran eran una roca Fengui Bacher todos todos los que todos de la de la de la defensa eran todos grandotes Samson por ejemplo el que el que me da el pase a mí porque no se la Valdano no me da el pase a mí lo anticipa lo anticipa Samson y Samson lo que quiere hacer es jugarla para atrás porque en ese tiempo no existía jugarla para atrás y seguir era jugarla para atrás y que el arquero siga ¿entendés? entonces cuando vi yo que la pelota iba para arriba para arriba para arriba digo no la alcanzo nunca por favor baja baja por favor y se me ocurrió una idea meter la mano y meter la cabeza y claro cuando yo caigo Shilton no entendía dónde estaba la pelota y yo miro así y la pelota está en la red y empiezo ahorita gol gol y Checho el boludo de Checho dice pero le dije toma la mano cállate la boca boludo y abrazame cállate la boca y abrazame y él me empezaron a abrazar todo Valdano me dice no me digas que fue con la mano a mí me tiene que le digo después te cuento Valdano déjate hinchar la pelota cállate la boca cállate la boca cállate la boca en fin Miguel para ti esto que fue picaresca o trampa bueno para mí y por encima de todo fue un error garrafal del árbitro y del juez de línea por no avisar al árbitro eso para empezar porque Maraona estaba en su derecho de intentar lo que le diese la gana es que aquí hay un juez que es el que tiene que juzgar esa acción sacarle amarilla o sacarle incluso roja y desde luego anular el gol o sea yo creo que Maraona hizo por lo que tenía que hacer un mundial y hay que ganar como sea así que yo a ver pues eso si es que lo ha hecho mucha gente mira Raúl que era ejemplar sobre un terreno de juego en el Real Madrid de muchos años también metió un gol con la mano Messi metió otro imitando a Maradona además o sea que y Messi creo que sobre un terreno de juego en la mayor parte de los casos es ejemplar también mira hablando de ese gol de Messi que mencionabas aquí lo estamos viendo calcadito prácticamente Messi con el pelo largo ahí lo estamos viendo y bueno yo yo que opino pues yo opino que esto es la picaresca del fútbol si me dices ahora con el VAR y todo eso pues imagínate pero al final es lo que dice Miguel y sobre todo en un mundial en ese partido había que marcar como sea como fuera dándole como fuera y si el árbitro no lo vio oye pues mira mala suerte para los ingleses y buena suerte para los argentinos pero bueno que ahí también juega un poquito la picaresca yo lo entiendo porque forma parte también del fútbol yo no soy especialmente defensora aférrima del VAR también me gusta que haya justicia en el fútbol por supuesto pero bueno esto es una imagen histórica y mítica de los mundiales y en este caso pues oye yo como Maradona yo diría cállate cállate abrázame y vamos a festejar esto hoy el VAR no permitiría eso afortunadamente pero bueno pasó lo que pasó bueno nos vamos a meter Miguel en el túnel del tiempo nos vamos a ir unos años más atrás venga y vamos a ver una imagen de Bessy muy muy jovencito tenía 17 años mira el túnel del tiempo y bueno como todo argentino que somos nos gusta mucho Maradona por lo que fue fue un grande del fútbol mundial y bueno y también me gusta mucho Ronaldinho que lo veo acá seguido está cerca y también lo seguía mucho desde que estaba en River a Puebla y Mar son los tres jugadores que más me gusta bueno pues amaba a Maradona a Aymar y a Ronaldinho y fíjate con 17 años Miguel no se imaginaba él tan jovencito un niño en lo que se iba a convertir vamos iba a estar a la altura de sus ídolos y mucho más bueno y tanto que sí mira de Ronaldinho ya tuvo el ejemplo en el mismo vestuario luego Guardiola quiso que Ronaldinho se fuese para que no le diese el ejemplo el otro el otro ejemplo y yo creo que Guardiola ahí acertó a Maradona como no lo va a tener ahí y luego lo de Pablo Aymar siempre llamó mucho la atención como idolatraba por ejemplo Zidane a Francescoli no es que no te lo puedas imaginar pero son esas idolatrías que te sorprenden por cierto que el gol de Messi que hemos visto antes con la mano solito al español en un final de liga apasionante que no le sirvió de nada al final pero que nos recordó mucho desde luego porque además Messi ha calcado tres goles de Maradona pero clarísimamente el que le hizo al Getafe emulando el que le hizo a los ingleses aquel con la mano al español emulando el que le hizo a los ingleses y luego uno que le hace al Real Madrid en un 3 a 3 en un clásico en Barcelona que era igual que un gol que le hizo Maradona a Bélgica en las semifinales del 86 bueno Miguel siempre me sorprende con su memoria dime que tomas para que lo tomemos todos porque en serio es flipante lo tuyo alucino bueno vamos con las redes sociales que tú sabes que siempre nos divertimos muchísimo damos un paseo por las redes sociales y vamos a ver que tenemos hoy por aquí bueno pues mira Matías de Lid el que iba a ser jugador del FC Barcelona improvisando ahí un bailecito es un poco parecido a este reto de JLo que está haciendo todo el mundo en las redes sociales ahí el movimiento de piernas no se le da mal lo hace bien por cierto me llama la atención que estoy viviendo en un piso en un apartamento no sé si Matías de Lid tendrá mucho espacio para poder hacer lo que hacen otros futbolistas tener un jardín y poder entrenar a sus anchas bueno Ricky Puch ahí con su madre haciéndole túneles en casa y bueno pues con ese abrazo oye estos abrazos si se permiten en casa porque están los dos juntos eso es una buena noticia sí bueno claro pero qué feo hacerle un túnel a tu madre es feísimo pobre mujer pobre mujer pero bueno ahí estaba gracioso Ricky Puch con su madre y mira lo que hace Claudio Bravo como no puede entrenar con nadie pues él mismo hace que la pelota rebote y sale corriendo para intentar esa parada y seguir entrenando como tiene que ser para que no pare la magia como dice en ese tweet pues está muy bien mira otro de los que tiene jardín y tiene espacio seguramente pueda entrenar bien dentro de lo que cabe antes de que puedan volver a entrenar todos juntos en un equipo que esperemos que eso llegue cuanto antes pues nada hemos dado nuestro repaso como siempre en las redes sociales lo sé Miguel vámonos ya ¿no? ¿o qué vas a hacer tú hoy? cuéntame ¿qué voy a hacer yo hoy? pues quedarme en casa y preparar el fin de semana mira ¿sabes lo que hacemos Anita? los fines de semana me pongo a cantar con mi mujer hacemos karaoke comemos en el balcón tratamos de hacer un poquito algo parecido a lo que hacíamos antes en los fines de semana para diferenciarlo del resto de la semana oye genial y además yo sé que tal y tú cantáis súper bien si canto yo tenemos tormenta todo el año en fin nos vamos ¿no? nos vamos yo acompaño yo acompaño nos vamos